de Chilón. Menor de edad que se encontraba desaparecida fue encontrada muerta en el municipio de Chilón. Otro feminicidio se destapa en el estado de Chiapas, esta vez una menor de edad fue encontrada muerta y con huellas de tortura en el municipio de Chilón. De acuerdo a datos oficiales, el pasado sábado diecisiete de agosto, los ciudadanos Miguel Feliciano y María Miranda reportaron la desaparición de su hija de nombre Patricia Feliciano Miranda, de doce años de edad, quien trabajaba como ayudante de una casa en la comunidad Nachig. Los padres solicitaron el apoyo de las autoridades y de los familiares para encontrar a su pequeña hija, pero fue hasta el pasado sábado lunes diecinueve de agosto cuando un grupo de personas reportaron el hallazgo de un cuerpo en estado de descomposición sobre una brecha rural entre Nachig y el paraje de San Martín. De inmediato al lugar acudieron las autoridades policíacas quienes acordonaron el área y llamaron a los familiares de Miguel Feliciano y María Miranda para reconocer si el cuerpo encontrado pertenecía a María Feliciano Miranda, por lo que ambos padres de la menor de inmediato se percataron que era el cuerpo de su pequeña hija de doce años de edad, Patricia Feliciano Miranda. Y es que la pequeña fue hallada desnuda y con huellas de haber sufrido un ataque sexual. La policía municipal de Chilón, destacamentados en el poblado de Bachajón, acordonaron el área y actuaron como primeros respondientes. Y es que al parecer sufrió ataque sexual ya que fue despojada de sus prendas. Los padres de la menor exigieron a las autoridades esclarecer estos hechos pues señalaron que es injusto que hayan abusado y asesinado a su hija menor, quien buscaba cómo ganarse recursos para poder llevar alimento al hogar.